No he sido creyente pero una fe ciega Desde que andaba con el chamo empeñando el cega Cuando llego fama conociendo las drogas Aún muy pesado pa' sonar en la mega Yo con mi callao' sin preguntar cómo suena Si sabe que la tiene en cama y todo llega No espero regalos y agradezco la cena Si mira mucho al abismo él también lo mira Todos los días me copian un concepto Me consigo un adepto y opinar sobre si hago lo correcto Puro man que no se ha puesto a pensar que tal vez es su culpa lo falto de afecto Ey, ¿cuál es el rayón loco? Mientras abré la boca yo cierro unos tratos Yo empeñaba hasta un hueco Y aún cuando andaba seco a trabas que me metí en París con hachís de Marruecos A veces me falta un exceso Festejaba sin razones ya poco de eso Ahora que tengo razones poco lo festejo Pero por primera vez en mi vida no debo un peso Por primera vez en mi vida no debo A veces me falta un exceso A veces me falta un exceso Vivo el sueño que tenía a los 14 Lo que hablo con José es casi en morse Si es pana por lo menos no muestre la pose Tiro tan marica de decirle al otro qué hacer Llámela, sé El que nada terminó siempre tiene un consejo Nunca se sintió trabajo Poder escoger qué hacer todos los días hoy en día Es mi mayor lujo de lejos Chimbas de mierda se pueden cantar Mientras haces otra canción de amor Sin amor, pa' alguien genérico Care modelito con inversiones Solo mi opinión, no le quito el mérito Es solo que no mido la música en plata Seguro pa' tu ídolo soy un pata Seguro que cada suegro quería un Zlatan Y salió Sebastián Que ganas de sacarme a pata Pero se joden Ellas quieren lo auténtico Más que el abogado y el médico No falta la que se enamora del crédito Luego vive pegada del botón del pánico Si algo sé Es que El que cree que todo sabe Poco sabe Y seguro de lo opuesto Una realidad ajena al que heredó Pero el endeudado desde que nació Entiende esto A veces me falta un exceso Festejaba sin razones Ya poco de eso Ahora que tengo razones Poco lo festejo Pero por primera vez en mi vida No debo un peso Por primera vez en mi vida No debo A veces me falta un exceso A veces me falta un exceso Aaaaaah No debo un exceso